Muy buenas tardes, muy distinguidos y queridos amigos de la sociedad bolivariana Y de todos los que están escuchando nuestras permanentes historias sobre el comportamiento de nuestros héroes Mucho gusto en tenerlos a todos hoy, parece que está muy concurrida nuestra reunión Porque tenemos un magnífico expositor Estamos todos listos para analizar aspectos importantes de nuestra historia republicana En el veintésimo, trigésimo, encuentro virtual, 130 programas tenemos ya funcionando De manera que con mucho gusto les anuncio que en el día de hoy tendremos una extraordinaria preferencia Conferencia de Comercio Uruguay de nuestro doctor José Antonio Salazar sobre Bolívar que no traicionó a Miranda De manera que voy a hacerles una introducción El doctor José Antonio, colombiano, galeño, junta directiva del Mota Mundial Rotary Club Internacional Y fideicomisario de la Fundación Mundial de la misma entidad Es doctor en jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Senora de Rosario desde 1969 Como abogado fue litigante, profesor de la escuela de posgrado de la misma materna Y miembro de la Corte Suprema de Justicia ante las maldadas reformas de 1990 Con juez del Consejo de Estado, director del Fondo Rotatorio de la Justicia Encargado de restaurar la operatividad de la Corte Suprema Y al Consejo de Estado después del ataque terrorista del MESUNAE Del cual fui sobreviviente Diplomático ante la OEA Y ante la ONU Ha publicado varios libros Y varias publicaciones Y libros colectivos, memorias y revistas Menciono El de las Ibañes, dos mujeres incomprendidas Bolívar no traicionó a Miranda La independencia impuesta a grave error de Bolívar Las tomas de Pasto El encuentro de Guayaquil La caja de Pandora de los males del Libertador Las cortes de Cádiz Otra entre la ilusión y el desengallo Don Rafael del Riego Héroe ninguneado de nuestra independencia Trafalgar la primera batalla De la independencia americana Es miembro de varias pequeñas academias Del Centro de Estudios de Historia de Colombia De Argentina España, México y Venezuela Y conferencista invitado a numerosos congresos Eventos nacionales internacionales En el día de hoy Con su gran preparación Nos traerá la conferencia Sobre Bolívar no traicionó a Miranda De manera que Con muchísimo gusto Le damos la palabra A don Antonio Salazar Para que nos ilustre Sobre este interesantísimo tema Adelante doctor José Hay una frase muy impractante Una misteriosa ley De los hermanos de la logia escocesa antigua Que dice El iniciado matará al iniciador Este texto aparece En el libro de los reyes En donde empieza la leyenda Del asesinato del maestro Girán Abid Uno de los arquitectos Del templo de Jerusalén Que había llegado de tiro Invitado por el rey Salomón Él fue asesinado Por sus discípulos Muy amados Que querían aprender de él Cada cosa Que sabía Esto se considera Premonitorio De los incidentes de la Guaira Del 31 de julio de 1812 Cuando Algunos consideran Que si Monjos y Antonio Bolívar Mata a su iniciador Entrega a su iniciador Simbólicamente lo mata Francisco de Miranda El más universal de los americanos Ambos pertenecían A la poderosa masonería de la época Esta es una de las grandes mitos Y grandes leyendas De nuestra historia Que se ha venido repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Y que inclusive Ha sido tema De una estupenda novela Que se llama La noche que Bolívar Traicionó a Miranda Pero bueno Como es típico En la geografía Del libertador Evadir los puntos Controversiales Muchos de sus biógrafos Omiten O minusvaloran La participación De su ídolo En lo acontecido En el puerto Venezolano de La Guaira Que termina con la captura De Miranda Bolívar Y prácticamente Todo el alto mando militar De la segunda república Venezolana Por parte de los realistas Responsabilizan De todo Al doctor Miguel Peña Gobernador político Y subdelegado De Hacienda En los días Del suceso Bolívar Bolívar escasamente Era un coronel Cuyo prestigio Había empezado A forjarse En la batalla De Valencia Como oficial subalterno Y se había venido Al piso Con la pérdida De Puerto Cabello Apenas esa noche Bolívar fue Otro capturado más En estos temas Bolivarianos Padecemos Del exceso De bibliografía Y documentación Como sucede Con relación A Felipe II Según la cotación De Geoffrey Parker El mejor De los biógrafos Filipinos La intención real De Bolívar Y sus amigos En La Guaira Era fusilar A Miranda Lo consideraban Realmente un traidor El consejo De guerra Se había instalado Esa noche Después de la cena En la casa Del coronel Casas En ausencia Del reo Quien Pese a la insistencia Del capitán Inglés Que lo iba a llevar Esa noche Para fuera De La Guaira Se había retirado Despectivamente Con los otros Comensales Y se había ido A descansar En ese sedicente Juicio por traución A Miranda Participaron El doctor Miguel Peña Y seis o siete Oficiales más Que habían presentado Participado En la cena Todos fueron A la habitación En donde descansaba El ahora reo Custodiado Por su decán Sublet Para hacerlo Comparecer Ante el consejo Cuando fue Intimado Solamente Atinó Decir Despectivamente Dirigiéndose A Sublet Bochinche Bochinche Esta gente No sabe Si no hacer Bochinches Hay muchas versiones De lo que sucedió Hay quienes dicen Que Miranda Esa noche Desde La Guaira No pretendía Huir Sino que iba A Cartagena Hacerse fuerte Y que el dinero Embarcado en el Zafir Era para financiar Su regreso Con nuevas provisiones Y armas Pedro Gual Treinta y dos Años después Afirma Haber visto Una carta De la mano De Miranda En la cual Le informaba El gobernador De Cartagena Rodríguez Torice Sus planes De ir a esa ciudad Para reorganizar El ejército Dicha carta No aparece En ningún archivo En la prolija Documentación De Miranda Y no hay Ninguna otra Mención Diferente A esta de Gual Sin embargo Los mirandinos Interesados En culpar A Bolívar La reafirman Como cierta Otros Apenas mencionan Al libertador En La Guaira Dicen que llegó A mediodía Dicen que a la medianoche Cuando ya estaba Decidido Otros Sin mayor análisis De su parte Y siguiendo Simple Y acríticamente Al redomado Calumniador Ducodré y Holstein Uno de los mayores Denigrantes Del libertador Mercenario francés Califican Lo ocurrido Esa noche Como un acto De traición Del libertador E incluso Añaden Que la fuga Fue una felonía Pagada con un pasaporte Para salir de Venezuela Esta especie No merece No merece Los honores De una reputación Escribe el Marqués De Rojas Y ahí está La América Independiente Dándole El más Elocuente Mentes Coinciden Algunos historiadores Con quien Comparto La idea Que Bolívar Se sentía traicionado Por la capitulación Negociada Por Miranda A sus espaldas Y por ello Planeó Con los otros Comandantes Venezolanes Igualmente Defraudados A justiciar A Miranda Después de le informar El Consejo de Guerra De que ya habíamos hablado Esa misma noche Peña Fue a Caracas Al informar A Monteverde Lo ocurrido Quien inmediatamente Mandó A Francisco Javier Cerveris Para hacerse cargo De la situación Este comandante Español Llega a La Guaira Y toma prisioneros A todos Ojo A todos Los oficiales presentes Escúchese bien Incluido Bolívar Quien estaba también Ahí en la casa Del Marqués De Casaleón Delegado por Miranda Para negociar El armisticio Indiscutiblemente La gloria de Miranda Está fuera De toda Refutación Él tiene Una etapa Anterior Al fracaso De Venezuela Cuando fue oficial De los ejércitos Franceses Y en tal virtud Combatió En Estados Unidos En Francia Y en muchos Otros países Europeos Al punto De que por orden Mismo de Napoleón Figura En el arco Deletual De París Entre los Grandes Militares Y héroes Franceses Estos Éxitos No están Descontados Lo que vamos A ver Ahora Son su Participación En las Independencias De la República Latinoamericana En las En las En las La primera Miranda Precursor Indiscutible Y reconocido Trabajo Como agitador De conciencias Su aventura Francesa Termina Detenido En la Force Con otros Girondinos De Arete Se salva De la guillotina Por la caída De Robespierre Y sale Para Inglaterra Con una Fantástica Biblioteca Heredada De Duchatenet Compañero De prisión Quien se suicida Consumiendo Una sobredosis De opio Durante su estadía En Francia Miranda Hábil Con la lengua Y con la pluma Redacta Un documento Con 18 artículos Llamado Pomposamente El Acta De París Fechado El 22 De septiembre De 1797 En el cual Se autodesigna Como acostumbraba A hacerlo Muchas veces Negociador En Londres En nombre De la mayor parte De las colonias De América Meridional Representadas En este acto Por unos Comisionados Diputados El jesuita Manuel José Salas Dos peruanos José Godoy Del Pozo Y Pablo De Olavide Este último No pudo acompañar A Miranda A Londres Como consecuencia De su edad Y sus dolencias Previamente Conocidas Por el convocador Así estaba Estratégicamente Prevista Por el astuto Miranda Quien quería Actuar Como único Negociador Aunque no Tuvo mayores Resultados Los signantes De la Carta De París Habían fundado En Madrid Una asociación Que llamaron Conjunta De ciudades Y provincias De América Meridional En 1797 Como consecuencia A la solicitud De ayuda Para la campaña Libertaria Americana Sus amigos Del gobierno Inglés Le piden A Miranda Un plan Formal Que motivara Su apoyo El cual Presentó El 2 de diciembre De ese año Como Comillas Convenio Solemne Y definitivo Para el establecimiento De la libertad De América Cierro comillas Basado Basado En la misma Acta De París Que mencionábamos Antes Y pedía Simplemente Una cooperación Efectiva En hombres Y numerarios Ofrece Muchas ventajas Para los ingleses Y entre ellos Se destacan La navegación Por el Istmo De Panamá El cual Ha de ser Transitable Dentro de poco Decía él En su Inconmensurable Optimismo En condiciones Para Inglaterra Sin ser exclusivas Audazmente Recordaba A los ingleses Que Comillas Si en plena paz Y sin previa provocación Francia y España Habían favorecido Y proclamado La independencia De los angloamericanos No debe vacilar Inglaterra En concurrir A la independencia De las colonias De la América Meridional Quería una revancha Necesariamente El plan militar Las operaciones Perdón Las operaciones militares Empezarían por Panamá La cual permitiría El control De los dos mares Con la toma Del Chagres Avanzarían Hacia Santa Fe Y el ejército Estaría comandado Por Miranda 15 mil hombres De infantería Y 15 mil navíos Y 15 navíos Serían suficientes Para liberar América Para sumarla Al gran Imperio Británico Terminaba diciendo En sus cartas Fue mirando A un agente británico Aquí surge Esa primera inquietud Que más adelante Podemos ir mirando Como confirmada Con otras Con otros sucesos Que acadecieron En esta época Se trataría De un pacto Solemne Entre un gobierno Libre Y entre iguales América Inglaterra Con un comercio Mutuamente ventajoso Que convierta A las dos naciones En el más respetable E importante Cuerpo político Del mundo Así lo proponía En sus memorias Lo cual reflejaba En Miranda No solamente Un gran estratega Sino un gran optimista Y tal vez Un iluso comerciante De este documento Surgen Repito Las primeras dudas Que convierten A Miranda En un infiltrado En el proceso revolucionario En lo político En la proclama De Holwood Que así se llamaba El ministro De la época Miranda planteaba Una democracia Con voto censitario En la cual Solo podrían Participar los propietarios En ese gobierno El poder ejecutivo Sería bicéfalo Radicado en una ciudad Llamada Colombo En homenaje A nuestro descubridor En el Istmo de Panamá Y los titulares Se llamarían Incas Se hablaba ya En esa época Del canal interoceánico A través de Nicaragua O de Panamá En esto se refleja Su accionar Ideológico ecuménico Este sueño De un solo imperio Llamado Colombia Justo homenaje Al descubridor Evolucionó En la carta Del 10 de enero De los 808 Enviada a Castelric En la cual Presenta una memoria Que proponía Establecer cuatro gobiernos Separados En el continente Colombiano Colombia Miranda Miranda era un hombre Singular Su ética Como el manejo Militar La realidad Lo alejó muchas veces De la teoría La moral de Miranda Era de su época Hay parte del diario Suyo Referentes A sus andanzas En Europa Que no pudieron Publicarse En Europa A causa De su grosera Inmoralidad Narran Que tenía En su equipaje Como trofeos Junto con sus libros Y con decoraciones Relicarios Conbellos Públicos De sus conquistas Amorosas Los psiquiatras Sabrán interpretar Esta curiosa Aberración Estas notas Son de la biografía De William Spencer La vida de Miranda Tal vez La mejor Que se ya conoce Sobre él Robertson También anota En su comentada Y elogiada Biografía Comillas Un cuidadoso Estudio De su vida Demuestra Que si bien El promotor De las revoluciones Gustaba inculcar Elevados ideales A menudo Dejó De estar A la altura De ellos En la práctica El capitán Guevara Vasconzuelos Capitán De la Capitanía De Venezuela Encarta A Ramón Aires Quien trata De estimado Paisano Refiriéndose A Miranda En un documento Con una ortografía De espanto Que realmente Lo hacen Se permite Diagnosticar En él Una disgrafía Habla Demasiado El buen general Como si estuviera En poder De todo Y hace las cosas Muy fáciles Nunca hemos podido Saber De dónde Sacaba El desembarque Pero por las preguntas Que nos han hecho Iba hacia Okumare Está Está contra España Que más No puede ser Dice Que no hay En toda España Un hombre hábil Que sirva Para nada Es muy Zaramullo Muy fantástico Que piensa Que no hay Otro Que es más hábil Que él En fin Cuanto le digo A usted Que es un Ignorante Que es más El ruido Que las nueces No me fío De ningún Hombre Que se elogia De sí mismo Así Lo visionaba El capitán Vasconcelos Miranda Decepcionado Por la partida De los ingleses Ante sus audaces Propuestas Y abiertamente Disgustado Con el primer Ministro Pitt A quien califica De deshonesto Sale de Inglaterra Buscando otros Horizontes Para su sueño Miranda Como Colón Fue de corte En corte Ofreciendo Un nuevo mundo Que él prometía Liberal Sin que ninguno Le creyera Con Venezuela Su país Tiene Puntualmente Dos momentos En su intento Personal De independizarlo 1806 Conocido como El fiasco naval De Okumare Y la frustrada Toma de coro Luego del cual Regresa a Inglaterra Y su fracasado Empeño De 1810 Y 1812 Como comandante Del ejército Libertador De Venezuela Que terminaría En la vergonzosa Capitulación En la cual ahora Hablaremos Y en su captura Por parte De los españoles Se empieza A concretar El primer intento De la independencia Tera Organiza un viaje A los Estados Unidos En donde ingresa El 9 de septiembre Por Nueva York Bajo el supuesto nombre De George Martin Profesor de idiomas Y de ciencias Mentiras Y suplantaciones Como estas Fueron comunes En la vida De Miranda Alteró Alteró su partido De bautismo Y se autonombró Conde de Miranda En las cortes rusas Mancini Narra Que la lucha De Miranda Por invadir a Venezuela Con el silente Apoyo De los mazones Donde llega Decepcionado Inglaterra De esta manera Comillas Desde 1806 El Leander De 200 toneladas Armado En el puerto De Nueva York Y teniendo al mando Un capitán americano Lewis Un segundo inglés Armstrong 200 hombres De tripulación 18 cañones montados 40 piezas De campaña 1500 fusiles Y otras lanzas Y municiones abundantes Estaba listo Para apoyar Las pretensiones En el mundo imaginario E iluso Del precursor A esta nave Se unirían El Cleopatra Y el emperador Que sería artillado En las Antillas Y complementaría La expedición Ninguno de estos Dos buques Mencionados Amaría Amaría El viaje Casi desde su inicio Iba rumbo Al mundo De la cacotopía No había abandonado Aún el puerto De Nueva York Cuando empezaron Los problemas A instancia De la embajada Española En Estados Unidos El gobierno Norteamericano Había sido duramente Cuestionado por España Por el apoyo Al revolucionario Miranda Y presionaron Para detener Su amarada El capitán Lewis Disgustó Con su hermano Quien se negó A zarpar Y fue sustituido Por dos goletas Bachus Y Vi Era un modesto Paradero De las esperanzas Tanto tiempo Acariciadas Por el precursor Sin víveres Tuvo que recalar En arriba Con el táctico Respaldo de los gobiernos De los gobiernos De Francia Gran Bretaña Y Estados Unidos Haciéndose Los que no ven Ni oyen Ni entienden Y apoyado A través De sus hermanos Mazones Miranda Reintenta Las obligaciones Fracasadas De Jean Bautiste El 27 de abril Y esperaba Otra mejor oportunidad Esta actitud De Miranda Se hizo evidente En varias ocasiones Ambas Naves Mencionadas Bachu Y Vi Fueron abordadas Y cerca De 64 Hombres Oficiales Y gran cantidad De armas Y municiones Fueron capturados Por los guardacostas Españoles Este fracaso De Okumare Signó El inicio De la Independencia Venezolana El Leander Con Miranda Logró huir Tirando al mar Su artillería Y sus municiones Allí también Perdió la imprenta Que traía para sus Proclamas Que se suponía Encenderían Un farbol patriótico Divulgando la ideología Del padre Viscardo Autor de la carta A los españoles Americanos Un verdadero monumento A la independencia Paradójicamente La imprenta Abandonada Por Miranda Sirvió por años A los realistas Repuesto de esta derrota Y con los españoles Ofreciendo Treinta mil pesos Por su cabeza Resiliente Como siempre Miranda Decidió seguir A tierra firme Con el apoyo De la Lili Y el Bergantín Inglés Express Y la Glorieta Trimer Aparece aquí Por primera vez Como mercenario Perdón Como almirante inglés Quien luego Sería el mercenario De las independencias De Chile Y el Perú Alex Cochrane Habiendo reclutado Tropas En Trinidad Y Barbados El 20 de julio Zarpa Para Coro En donde le habían Informado Que sería recibido Con pésima De la ciudad de la ciudad Con pésima ortografía Capitán Manuel Guevara De Vasconcelos Que ya conumentamos De acuerdo con Juan De Salas Había advertido La llegada De los invasores Comillas Y en lugar De prepararse Para una defensa Militar De dimensión De dimensión desconocida Sin mayor gravedad La sorprendente recepción De los criollos A los supuestos libertadores Era totalmente opuesta Al ambiente Favorable Que le habían dicho 9000 habitantes De Coro Aproximadamente En su mayoría Que rechazaban A la aristocracia Criolla Que los había Vapuleado Y explotada Fueron reaccionarias A cualquier proceso Emancipador Liberado por Mantuanos Y continuaron Siéndolo Durante la guerra De la independencia Pero esa vez Los pocos Que se quedaron En la ciudad Actuaron Con total indiferencia La meznada Que se quedó Ebrio De ignorancia Y de guarapo Apenas se escuchó Sin entender La elocuencia Del melenudo Miranda Por el testimonio De algunos personajes De superior jerarquía Se quedaron En la ciudad Y sabemos Que nadie Sufrió daño En su persona Ni propiedades Durante los días De ocupación Pues se trataba De un ejército Bien disciplinado En el archivo General de Indias Legajo 458 Folios 24 Y 25 Encontramos El informe Del capitán General Guevara Y Vasconcelos Dirigido al Príncipe de La Paz Que da Cuenta circunstanciada De la invasión Intentada Contra el distrito De Coro Por Miranda Y cuenta Que fueron condenados A la pena de muerte Los que habían delinquido Con más trascendencia Y conocimiento Los demás Fueron Extraditados Y se mandaron A las prisiones De la región El 24 de julio Se ejecutó La sentencia En la plaza Del castillo De Puerto Cabello Los reos Conservaron Hasta el último instante Sus perversas Ideas políticas Anotabas Con celos Y sus cabezas Fueron separadas De sus cuellos Y fijadas En distintos Parajes de la costa En el mismo En el mismo archivo En el mismo archivo Sevillano Partidarios De la empresa La ayuda La ayuda La ayuda Nunca llegó Dacré Por apoyo Por apoyo Flota mercenaria Mientras Buscaba apoyo En el Caribe Por una nueva Expedición Se percató De que a pesar De las atenciones Del gobernador De Barbados Que lo hospedaba En su residencia Había un gran Distanciamiento Con los ingleses Y nadie creía En sus promesas Y menos aún Compartía sus ilusiones Sus acompañantes Habían descendido De colombianos A la categoría De aventureros Y pillos Después de la fracasada Intentona El gabinete De Londres Instruyó A los gobernadores Que observasen Frente a Miranda Una conducta Comillas Tan reservada Como prudente Intentando regresar Para Londres Miranda había escrito Desde Trinidad Comillas El continente Suramericano Se halla En un estado De confusión En arquía Que hace que Por el momento Resulta inútil Presencia En aquellos sitios Era un cambio Radical En su visión Optimista E ingenua Con que había Tratado de generar Y de ganar Antes el apoyo De ingleses Y norteamericanos Miranda Sabía Que lo que interesaba A sus amigos No era apoyar La independencia Colonial Colonialistas Eran ellos Sino evitar Que España Sucumbiera Ante Francia Y que en el sueño Del imperio Universal De Napoleón Cayeran las colonias Americanas Con lo cual Gran Bretaña Quedaría fuera Del comercio Global Por cuyo dominio Competía También había Algo del espíritu De revancha Que habíamos mencionado Escribe Van Cittart Miembro del partido Tori Comillas Espero que los Pequeños auxilios Que necesitamos En el momento Nos serán Dados Por intervención De Hucía Y no me cabe duda De que el éxito Coronará Nuestros presentes Esfuerzos Y salvará El nuevo mundo De convertirse En tributario Y vasallo De los déspotas De Francia Comillas Después de mucha Briega Las autoridades Autorizaron El regreso De Miranda A Londres Y pudo embarcarse En el Alexandria Con destino A Liverpool Regresaba De América Fugitivo Y derrotado El fin De esta primera Parte De la aventura Del precursor Fue la venta En pública Subasta Del Leander En Trinidad Viene el segundo Intento Debido al fracaso De la primera Expedición Que hemos visto El cambio En la política Inglesa Ahora aliada Con España En su lucha Contra Napoleón Miranda Había disminuido Su prestigio Y había prometido Su ideología Independentista Con la publicación Del colombiano Periódico Editado en Londres Con 250 Ejemplares Que finalmente Tuvo que retirar Por solicitud De su amigo Bancitar Le advirtió Que el consejo De ministros Estaba considerando Inclusive Quitarle El pasaporte Inglés Y la ayuda Económica Si seguía Cospirando Abiertamente Querían Un agente Británico Más discreto Y menos apasionado Que Miranda El precursor Insiste En Londres Funda una Logia Amazónica Cuya meta Es lograr La independencia De América En esas Está este Eterno Soñador Derrotado Cuando lo Visita En su casa De Crafton Street El joven Coronel Simón Bolívar Quien se había Iniciado En la Masonería En París En 1806 El caraqueño El caraqueño Llega Llega junto Con Luis López Méndez Y Andrés Bello Delegados Ante El gobierno Británico Comillas En representación Del rey Fernando Séptimo De España Y de las Indias Y en su Real Nombre Tal cual Se leía En el Encabezamiento Del documento Firmado En Caracas Había Efectivamente Una Contradicción Entre el texto De la Presentación Como delegado De Fernando Séptimo Y la vocación Libertaria De la misión Buscaban el Apoyo José Bonaparte La lucha En América En ese Momento No era Contra Fernando No era Contra España Era Contra Francia El joven Coronel Simón Bolívar Había sido Enviado A Londres En la Comitiva Cuyos Gastos Asumió De su Propio Pecunio Con la Exigencia De no Traer a Caracas Al general Miranda Este Despertaba Desconfianza Por su Intimidad Con los Británicos Que hemos Mencionado Varias Veces Y su Condición De Mazón Que lo Descalificaba Con la Iglesia Católica Hasta Ateo Será Comillas Decían Algunos Curas Sin Embargo Bolívar Impresionado Por la Imagen Lo Invitó A venir Y este Acepta Contra La Opinión De Los Venezolanos Y La Voluntad De Los Taimados Ingleses Tres Delegados Estuvieron De Acuerdo Sin La Intervención De Miranda Ante La Corona Británica La Misión Hubiera sido Un Fracaso Escribió López Méndez Andrés Bello El Secretario De La Legación Anotó Aquel Proscrito Formidable Personificaba La Revolución En Hispanoamérica Hay Hay una Ignorada Carta Precursora Que vale Comentar Como Antecedente Era Una Carta Que Mandaba Juan Vicente Bolívar El Padre Del Futuro Libertador Junto Con Martín Tobar Y El Martel De Mijares A Miranda A manos De Un Sacerdote Decía La Carta A Nuestro Amado Paisano Y Se Quejaban Del Maldito Godo De Estar En Una Prisión Pavorosa Tratándose De Quienes Usamos Hacen Mayor Confianza Y Expresaban Su Repulso A Una Insoportable Infame Opresión Y Le Invitaban Por Dios A Venir A Venezuela Para Lograr El Rescate De Ese Maldito Cautiverio La Llegada De Miranda Caracas Fue Frustrante Venía Invitado Por Los Delegados De Venezuela Para Acomendar Unos Ejércitos Inexistentes Que Le Habían Pintado Cuando Lo Invitaron Lo Visitaron En Grafton Screed En Londres Perdón Está Bien Saliéndose Mal Prácticamente Fue Ignorado Y Su Nombre Fue Derrotado Cuando Pretendió Ser Elegido En El Triunvirato Que Estaba Convenido Para Gobernar A La Capitaría General Al Final Terminó Siendo Elegido Diputado Por El PAO Región Que Ni Siquiera Conocía Nunca Paró De Hablar Mal De Los Que Reclutados Por El Ejército Libertador Y Limitaba Sus Contactos A Los Militares Extranjeros Que Se Encontraban En Caracas Con Quienes Hablaba En Inglés Y Francés Generando Malestar Entre Los Hispanoparlantes Sus Relaciones Con Bolívar Fueron Difíciles Desde La Llegada A pesar De Que Ambos Eran Adictos A La Exhibición Y La Espectacularidad Miranda Odiaba Esa Faceta Bolivariana Miranda Despreciaba La Aristocracia Criolla Y Había Discriminado A Su Padre Que Habría Discriminado A Su Padre Bolívar Era Un Fiel Representante De Los Mantuanos Que Les Oponían A Él El Experimentado Miranda Era Reposado Y Amigo De Moverse A Medias Aguas Y El Joven Bolívar Era Exaltado Y Su Alma Se Consumía En El Fuego De La Pasión Para Bolívar Las Inconclusas Acciones De Miranda No Hacían Más Que Exasperar Al Enemigo Sin Destruirlo No Había Aprendido De Napoleón Las Técnicas De Aniquilación Cuando Miranda Es Nombrado Generalísimo De Los Ejéritos Caraqueños Destinados A Someter A Los Díscolos De La Ciudad De Valencia Pone Como Condición Al Aceptar Al Mando De Que Bolívar Quedara Separado De La Expedición Porque Comillas No Convenía A Su Presencia En Ella Porque Lo Juzgaba Un Joven Peligroso Cierra Comillas Bolívar Por Su Parte Revira Diciendo Que Miranda Es Un Militar Cansado Y Pretencioso De Una Vanidad Insaciable Que Comillas No Conocen Ni A Los Hombres Ni A Las Cosas De Esta Tierra Comillas Y A Fe Que Tenía Razón El Beto Del Generalísimo A Bolívar Fue Acatado Por El Gobierno De Caracas Y Es Una Prueba De La Poca Importancia Política Y Militar Que Reconocían Al Joven Bolívar Quien Al Enterarse Que Su Segundo Comandante Iría Como Comandante Del Batallón Reacciona Iradamente Y Ante El Dilema Planteado Por Él De Revocar Dicha Orden O Mandarle A Juzgar A Un Consejo De Guerra Miranda Da Marcha Atrás Y Bolívar Va Como Ayudante De Su Pariente El Marqués De Toro Pero Anota Mansur La Enemistad Entre Los Dos Permanecía No Obstante En Los Partes De Campaña El Militar Crecía El Prestigio De Bolívar Como Estratega Y Guerrero Y La Relación Por Lo Menos En Lo Militar Sobresalió Miranda A pesar De Su Reconocimiento Como Generalísimo Del Ejército Patriota No Las Tenía Todas Consigo No Había Lo Conseguido Congraciarse Con Sus Compatriotas Después Tres Tantos Años Comentan Que Su Vocabulario Estaba Lleno De Galicismos Que Había Perdido El Acento Caribe Y A veces Olvidaba Palabras Y Modismos Locales Que Ya Empezaban A Perfilarse Para Diferenciarse De Las Influencias Afrancesadas Metropolitanas Esta Dificultad Perdón Esta Limitación Dificultaba Su Comunicación Con Maracuchos Guaros Orientales Gochos Y Andinos Su Llegada El 10 De Diciembre 10 Recibido En La Guaira Por Bolívar No Era Lo Que Él Esperaba Había Solicitado Autorización Para Entrar Como Un Simple Ciudadano Entre Los Suyos Y Pasar Sus Últimos Días De Vida Y Sin Embargo No Fue Una Recepción Calurosa Como El Mismo Reconoce No Fue La Acogida Imaginada El Precursal Esperaba Ser Tratado Como Un Héroe Y Otros Lo Veían Como Un Revolucionario Demasiado Viejo La Junta Le Reconoce Su Grado De Teniente General Y Manda A Quemar Los Procesos Que Los Españoles Le Hicieron Cuando Sus Tentativas Revolucionarias De 1806 A La Que Nos Referimos Antes En Las Elecciones Para El Triunvirato Fue Castigado Por Sus Electores Y Sólo Obtuvo 8 Votos De 31 Posibles Apunta Oler En Sus Memorias Prácticamente Parafraseando A Bolívar Que La Mayor Falla De Miranda Fue No Entender La Naturaleza De Sus Compatriotas Y Ajustarse Él Mismo A Las Circunstancias Bolívar Y Miranda Participaban Activamente En Caracas En Una Sociedad Patriótica Que Se Hizo Presente En El Congreso De Caracas Cuando Se Proclamó La Independencia De Venezuela Y El Nacimiento De La Confederación Americana El 5 De Julio De 1212 Miguel Peña Delegado De La Sociedad Patriótica Presentó Una Proposición Que Bolívar Había Hecho Aprobar La Víspera Lo Cual Agrió La Relación Con Miranda Con El Caraqueño Pues El Reconocimiento Que Se Le Hizo A Peña Figuró Como Prometor De La Independencia Honor Que Sin Duda Al Menos Había Debido Compartir Con El Precursor A Partir De Allí Se Linderaron Los Respectivos Roles Los Liberales Venezolanos Desconfiaban De Miranda No Entendían Hasta Dónde Llegaba Su Compromiso Con Los Inglés Y Siempre Sospecharon De Su Calidad De Agente De Ellos Algunos Pensaban Que Llegado El Caso Vendría Su Alma Al Diablo Como Lo Había Hecho Anteriormente Con Los Franceses Y Con Los Rusos Asuntos De Mazones Endemoniados Estos Sentimientos Deben Ser Tenidos En Cuenta Cuando Analicemos La Entrega De Miranda Monteverde Pues Si Bien Los Venezolanos Toleraron Sus Salores Militares Fueron Muchos Los Que Rechazaron Su Ineptitud Por El Mando Y Todavía Lo Que Peor El Menosprecio Por La Criollada Militar Cuentan Que Un Manejar Un Fusil Antes De Ponerse Estas Charreteras Sobre Sus Hombros Estos Venezolanos No Sirven Tenía Marcada Y Evidente Preferencia Por Los Oficiales Extranjeros A Quienes Colmaba De Atenciones Lo Cual Desanimaba Sus Copartidarios Locales A Tal Punto Le Llegó Que Una vez Le Dijo A Sublet Su Decano Su Único Defecto Es Ser Venezolano Hablaba Miranda Desconfiaba De Los Americanos Acorde Con Las Tendencias De La Época Promovidas Por El Conde Buffon Invitaba A Los Pocos Que Consideraba Mejores A Unirse A Las Logias Mazónicas Que Promovía Dentro De Las Cuales Tenía Merecido Prestigio Era Un Refinado Y Elaborado Eurocentrista Muy A tono Con La Etnología La Filosofía Y La Sociología Dieciochesca Y Esa Nueva Conciencia De Que Europa Se Sentía Cuna De La Civilización Y Promotora Del Progreso Como Señala Fontana Comillas Europa Construyó Su Identidad Civilizada En Un Espejo Deformante De Las Demás Culturas Frente A Todo Ello Iba Formándose En América Un Incipiente Orgullo Y Un Naciente Patrotismo De Los Pueblos Americanos Cierra Comillas Adicionalmente Miranda Había Esto Era Muy Grave Dado El Arraigado Sentimiento Religioso Del Pueblo Venezolano Y El Deseable Respaldo De Los Curas Tal Era El Entorno Que Enfrentaba El Precursor En Costa Firme No Entendía El Precursor Porque Los Ejérritos Realistas Tenían Más Soldados Venezolanos Que Españoles Lo Cual Confirmaría Bolívar Años Más Tarde Al Enfrentarse A Bóvese A Suazola Y A Sus Enloquecidos Llaneros De Allí Que En Varios Documentos Calificaron La Guerra De Independencia Como Una Guerra Civil Entre Españoles Y Americanos Tendencia Que Prosperó Y Que Ha Si Opinión De Muchos Historiadores No Quería Ver En El Trasfondo La Tremoya Del Inmenso Poder De La Iglesia Católica Después De Pueblo Allí Recibe La Noticia De La Pérdida De Puerto Cabello Cuyo Responsable Como Jefe Político Era En Esos Días Por En Simón Bolívar Este Nombramiento Pone A Muchos En Duda Sobre La Supuesta Enemistad Entre Bolívar Y Miranda Ningún Comandante Nombraría Gobernador De Pienso Que Miranda Sabía Que Era Imposible Mantener A Puerto Cabello Frente Al Despiadado Ataque De Boves Y De Soazola Si Algo Sucedía Como Sucedió Tenía En Bolívar Un Bien Un Buen Chivo Expiatorio Nótase Que Él No Era Comandante Militar Del Fuerte Sino Gobernador De La Ciudad Responsable De Lo Político No De Lo Militar Después de Desde Antes De La Pérdida De Puerto Cabello Había Sucedido También Algo Muy Importante Que Vale La Pena Mencionar Y Fue El Terremoto De Caracas Del Jueves Santo Del 26 De Marzo De 1812 En Donde Perecieron Alrededor De 10.000 Personas Se Calcula Que Venezuela En Esa Época Tenía 50.000 Habitantes Podremos Dimensionar Entonces El Tamaño De La Tragedia Había Hecho Un Gran Daño Moral A Los Republicanos Hábilmente Había Sido Utilizado Como Gran Argumento En Favor Del Rey En Contra De La República Clérigos Y Legos Pedían A Gritos Perdón A Dios Y A Fernando Por La Insolente Subolulación El Cielo Había Tomado Venganza Porque Le Era Infiel Al Rey Y Permitía A Los Extranjeros Entrar Entre Ellos De nada Valieron Los Intentos De Miranda Para Que Se Viera El Terremoto Como Un Castigo A Descomposición Moral Y No Como Un Castigo A Decisiones Políticas La Gente No Entendía Que Dios No Hacía Política Ciudades Fieles Al Rey Como Coro Valencia Maracaibo Apenas Habían Sido Afectadas En Tanto Que La Naturaleza Se Había En Sañado En Las Adictas Oro La Hoyó Su Enemigo José Domingo Díaz Director De La Gaceta Venezolana Acerca De Su Veracidad Vale La Pena Recordar La Frase Del Inmortal Voltaire Comillas Es Necesario Desconfiar Del Pincel De Los Contemporáneos Guiado Casi Siempre Por La Adulación O El Odio Consecuencias Del Hecho Telúrico Seguros De Que Dios Había Hablado Fueron Notoria Las Deserciones Por Parte De Los Ejercitos Republicanos El Paso De La Huayca Se Repite La Historia De Las Termópilas Miranda Es Traicionado Por Un Soldado Que Le Muestra El Camino Por Las Montañas A Monteverde Obligándolo A Replegarse A Maracay Y Perdiendo Su Sito Estratégico La Desmoralización De Las Deserciones Sigue En Aumento El propio Bolívar Contenerlos Y Comprometerlos A Que Salvasen A La Patria Debe Añadirse Además Un Hecho Político Trascendental En Ese Año De 1812 Había Sido Aprobada La Famosa Pepa La Constitución De Corte Liberal Más Idealista Y Reconocida En Ese Entonces A La Cual Se Le Daba Un Promesero Contentillo A Los Americanos Al Reconocerle Algunos Derechos Reclamados Nación Comillos Reconocían Al menos En el papel Iguales Derechos A Peninsulares Y Criollos En El Manejo De Las Provincias De Ultramar Estos Ecos Empezaron A Resonar En Venezuela A Principios De Mayo Y Se erosionó La Base Política Y Filosófica De La Acción De Los Republicanos Estas Circunstancias Minaron La Sino Supondonar De Soldado Como Si Esto Fuera Poco Los Negros Levantistas Levantiscos De Capay Y De Curiepe Se Aproximaban A Caracas Los Blancos Tenían Temor Por La Repetición De Las Masacres Haitianas En Donde La Revolución Fue Una Revolución Racial Y Social Antes Que Política Peninsulares Y Criollos Ricos No Estaban Para Revueltas Ni Algaradas Y Necesitaban La Protección De Los Realistas Simple Y Llanamente No Había Con Quién Hacer La Revolución Y Miranda Había Aprendido Que Los Generales No Se Rinden Pactan Dio El Armisticio En La Capitalización Una Salida Digna Y Oportuna Miranda Se Había Reunido Con Unos Pocos Espejo Rocío Sata Y Buzi Fernández El Marqués De Casaleón Director De Rentas Francisco Paul Secretario De Estado Y Habían Acordado La Imposibilidad De Continuar La Guerra El Error Fue Que Nada Consultó Al Estado Mayor Del Ejército Olímpicamente Los Ignoró Como Los Había Ignorado Antes A Los Militares Americanos Para Miranda Simplemente No Fue Posible Convertir De La Noche A La Mañana A Estas Tropas Suramericanas En Un Ejército Europeo Cierra Tremenda Frustración No Quedaron Actas De Los Acuerdos Políticos Y Nada Repito Se Informó El Estado Mayor Del Ejército Era Evidente La Desmoralización Total De Las Tropas Republicanas Los Soldados Bisoños Verían Perdida La Guerra Tras Una Sola Derrota El mismo Bolívar Manifestaba Después De La Pérdida De Puerto Cabello Comillas Mi Espíritu Se Haya Tan Abatido Que No Me Siento Con Ánimo De Mandar A Un Solo Soldado Nadie Quería La Independencia De España Ni Pobres Ni Ricos Las Clases Nobles Y Los Habitantes De Esta Tierra Aunque Por Distintos Razones En realidad Se Trataba De Una Independencia Impuesta Todo Esto Y Tal Vez Un Recóndito Deseo De Retener El Derramamiento De Sangre Entre Hermanos Inducía Al Armisticio Pero La Derrota Militar Llevó Al Generalísimo A A A A Deshonrosa Capitulación La Situación De Monteverde Tampoco Era Lo Ideal Pues En Lo Político Se Había Prácticamente Insubordinado Con Sus Jefes Y Había Sufrido Una Apabullante Derrota En El Pantanero Cuando Trató De Tomar La Victoria El 29 Junio Por Esas Conocidas Limitaciones Por Las Monteverde Estaba Corto De Parque Y Sin Esperanza De Refuerzos A pesar Del Material Recuperado En Portocabello La Debilidad Del Insubordinado Y También Abandonado De España Disponía La Derrota Escribió Bolívar Es Preciso Convenir En Que Las Capitulaciones Vergonzosas De Miranda No Fueron Obra De Monteverde Sino De Las Circunstancias Y De La Cobardía Del General Del Ejército De Venezuela Ahí Está Acusando Bolívar De Cobarde Directamente A Miranda A pesar De Que Para Efecto De Calificar Las Conductas De Miranda Y El Accionar De Los Miembros Del Estado Mayor Del Ejército Merandino No Es Menester Conocer Los Términos De La Capitulación Negociada No Firmada Con Monteverde Consideramos Interesante Transcribir Y Comentar Algunos Puntos Después De Julio Anuncia Miranda Monteverde Que Están En Camino Hacia La Ciudad De Valencia José Fermín Sata Y Bush Y Manuel Aldao Nombrados Para Negociar La Terminación De La Guerra La Siguiente Es Una Síntesis De Las Aspiraciones De Miranda Resalto La Sospechosa Intervención Inglesa Pedía Primero Que Todo Remitir A Los Mediadores Que Ha Nombrado La Corte De Inglaterra Conocidos Ya Anteriormente Y Esperados De Un Momento A Otro Entretanto Permanecerán Ambos Ejércitos En Pie Cada Uno En La Misma Línea Que Ahora Ocupa No Entrarán Durante Esta Suspensión Tropas Algunas Para Reforzar Ni A Un Ejército Ni Al Otro Habrá Comercio Y Comunicaciones Entre Ambos Partidos Mientras Dure La Suspensión Todo Habitante De Cualquier Territorio Irá Y Vendrá Libremente O Se Quedará Donde Le Parezca Desde El Momento En Que Se Forme Perdón Este convenio Serán Puestos En Plena Libertad Todos Los Que Como Criminales De Estado Están Presos De Una Y Otra Parte Simplemente Era Un Canje De Prisioneros Claramente No Se Trataba De Un Ultimátum Eran Proposiciones Susceptibles De Discusión Las Instrucciones De Miranda A Los Negociadores Del Armisticio Preveían Que Comillas Si No Se Obtuviese Este Partido Es decir El Armisticio Se Pasará Al De Una Capitulación Decorosa Que Salve Las Personas Y Propiedades De Todos Los Que Han Promovido Y Seguido La Justa Causa Ese Mismo Día Monteverde Emitió Una Respuesta Que No Pueda Ser Más Arrogante Respuestas No Admiten Respuesta Y En Un Arrebato De Generosidad Otorga Dos Horas Para Que Le Hagan Una Proposición Final La Altiva Respuesta De Salta Y Al Tao No Se Hizo Esperar Ni Las Dos Horas Ofrecidas Y Recogiendo El Guante Le Escribieron No Hemos Venido A Rendir Vilmente Un Ejército De Más De 10.000 Hombres De Infantería Y Mil De Caballería No Hemos Venido Entregar Como Un Regaño De Cabras A Millares De Habitantes Virtuosos Y Dignos De Consideración De Todo Lo Que Hace Al Arde De Humano Y Benéfico Esta La Existencia De Este Poderoso Ejército Que Se Refiere En Ellos Es Una De Las Críticas Más Serias A La Inoportunidad Del Armisticio En Este Punto Miranda Manda Proposiciones De Paz Y Unión Y Ellas Envuelven Mil Inconvenientes Y Mil Males Para Ambos Partidos No obstante Va El Ciudadán Antonio Fernández De León Sujeto Respetable Y De Conocida Providad Y Luces Quien Después De Haber Cumplido Con Su Comisión Me Comunicará Las Uterriores Determinaciones De Usted Para Mi Gobierno Y Resolución Dios Guarde A Usted Muchos Años Se Trataba De Una Actuación Al Referéndum Presenta Proposiciones Quien Nega La Mayoría Y Consiente En Pocas Ante El Informe Del Marqués De Casaleón Concluye Miranda Dos Puntos Comillas En Virtud De Las Últimas Y Definitivas Contestaciones Del Comandante Nombró Asata Y Busi Autorizado Con Todos Los Poderes Necesarios Al Efecto A Fin De Que Termine Esta Negociación A Satisfacción De Ambas Partes Y Para La Perpetua Felicidad Y Tranquilidad De Los Pueblos Realmente Hubo Un Esfuerzo Débil De Miranda Para Mejorar La Capitulación Que Continuó Llamando Tratado Hasta El Día De Su Muerte Pero Continuó Con El Secreto Con Sus Oficiales Hasta Cuando Fueron Sorprendidos Los Militares Venezolanas Miranda Había Salido Para Caracas De Caracas Para La Guaira La Tarde Del 30 De Julio Dejando La Ciudad En Manos Del Comandante En Pumoceno Quero Traidor A La Calza Republicana Sabía Miranda Que Era Un Traudor Se Ha Dicho Muchas Veces Pero Nadie Se Ha Atrevido A Contestar Ni A Constatar Los Militares Consideraban Que A Miranda Le Faltaba Espíritu De Combate 106 Cuando Se Retiró De La Emboscada Abandonando Dos Fragatas Y A Sus Tripulaciones Se Retiró De Coro Sin Disparar Un Solo Tiro Al No Encontrar Respaldo Popular Perseguir A Monteverde Le Faltó Decisión Y Valor Para Perseguir A Monteverde Derrotado En La Victoria Ni Siquiera Hizo Un Intento De Recuperar A Puerto Cabello Como Se Lo Pidió Angustiosamente Bolívar Muchos Criticaban Estas Inacciones Y Especialmente Sus Pocas Acciones En El Campo Militar Otros Concluían Que Aún El Armisticio Era Innecesario Y Rechazaron La Capitulación Siendo Las Fuerzas De Su Mando Superiores A La De Monteverde Había Casi El Doble Hubiera Podido Seguir En La Lucha Si Hubiera Tenido Decisión Y Voluntad De Combate Se Trataba Simplemente Y Así Lo Estimaron Los Venezolanos De Una Traición De Su Comandante El Generalísimo Del Ejército Tramada A Sus Espaldas Dos Fuentes Pedro De Urquinaona Y Pardo Y El Marqués De Rojas Testifican Que Por Esos Días Ya Miranda No Estaba Para Guerras Sino Preocupada Para Asegurar Sus Finanzas Personales Afirman Que Fue Hecho A Su Favor Por Su Amigo El Marqués De Casaleón Último Negociador De La Capitulación Lo Cierto Es Que Personalmente Miranda Había Llevado Al Bote 22.000 Pesos Recibidos Del Tesoro Nacional Y 11.000 Onzas De Oro Con Las Que Tenía Planeado Un Nuevo Intento De Independentista Según Dijo Él Y Lo Testifica Agual Tal Estaba Anotado En La Bitácora Del Capital Geines Del Zafir Del 30 De Julio El Zafir Era El Barco Que Haban Mandado Los Ingleses A Recogerlo A La Guaira Esto Consta En El Archivo De La Marina Británica En Londres Los Revolucionarios Venezolanos Tenían La Percepción De Que El General Lleisimo Había Vendido Su País Este Procedimiento Del Soborno A Los Grandes Jefes Militares No Fue Extraño En Las Guerras De Napoleón En Europa Incluido La Guerra De Independencia Peninsular En España Librada Con El Apoyo Inglés Por Eso No Sorprende Que Este Expedito Sistema De Ganar Guerras Que Por Esos Días Se Imponía Se Tratara De Usar En América Decidido A Irse Miranda Había Mandado Embarcar Con Había Traído A Bolívar Desde Londres Era El Zafir En El cual Miranda No Había Podido Embarcarse A La Avenida Ahora Los Ingreses Habían Mandado Por Él Y Lo Esperaba Surto En La Guaira Después De La Capitulación Ya No Era Enemigo De España Al Claudicar Frente A Monteverde Obedeció Miranda Instrucciones Del Almirantazgo Británico Por Eso Le Facilitaban El Transporte Había Que Rescatar A Su Propia Gente Viéndolo Bien Eso Era Sospechoso Comentarios Finales Cierto Que Bolívar Abandonado Por Su Jefe Cuando Pedía Desesperadamente Ayuda En Puerto Cabello Se Sentía Otra Vez Abandonado Por La Capitulación Y No Iba A Permitir Que Miranda Saliera De La Guaira Por Eso Como Se Dice Y Como Dice Manzur Quería Fusilarlo El Sentir Era Que El Precursor Ni Hacía La Guerra Ni La Dejaba Hacer Miranda Había Resultado Más Hábil Con La Pluma Que Con La Espada Podemos Criticarle Sus Errores Militares Su Facibilidad Y La Falta Del Deseo De Luchar Pero Nunca Podremos Acusarlo De Falta De 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 La Causa De Independencia Su Error Vital Fue El No Mantenerse En Su Rol De Percursor En Vez De Ponerse En Edad Provecta A La Cabeza De La Lucha A Esa Edad Ya No Estaba Para Esos Trotes Como Dicen Por Acá Si Se Analiza La Situación Militar Y Política Del Momento Otra Vez Las Circunstancias Del Lugar Tiempo Y Modo Tan Importantes Para El Análisis Histórico Es Posible Iban A Dificultar Las Cosas Prefirió Hacerlo A Lo Callado Y El Grave Error Consistió Repito Nuevamente En Haber Ignorado A Los Miembros De Su Estado Mayor A Quien Nada Informó Las Capitulaciones Aceptadas Finalmente El 25 De Julio De 1812 Fueron Violadas Por Monteverde Al Ordenar La Captura De Los Militares Venezolanos Reunidos En La Guaira Aún Antes De Que Esta Fuera Firmada Por El Precursor Dice Esteves En Su Libro De Las Guerras De Venezuela Que Estaba Pensado Firmarlo Una vez Estudiar Al Bordo Del Zafir No Es Cierto Como Dice Oler Y Tratando De Justificar La Conducta De Los Miembros Del Estado Mayor Del Ejército Venezolano Que Uno De Los Motivos Para Detener A Miranda En Razones La Primera Que No Hubiera Firmado Era Un Hecho Desconocido Por Los Militares Reunidos En La Guaira Segundo La Conducta De Monteverde No Era Predecible De Violar El Armisticio Y La Tercera Que Tanta Presión Podía Ser Un General Prisionero Repudiado Por Los Suyos Frente A Un Triunfador Y Por Demás Prepotente Y Arrogante Que Ni Si Escuchaba Sus Superiores Jerárgicos Con Quienes Se Había Insubordinado Realmente Lo Que Querían Bolívar Y Algunos De Sus Amigos Y Lo Dijeron Expresamente Era Fusilar A Miranda Como Un Traidor Este Deseo Se Frustró Cuando Francisco Javier Cerveris Enviado Por Montenegro Como Comandante De La Guardia Del Puerto Los Capturó A Todos Y Se Los Quitó De Las Manos Se Juzgó Como Traidor A Miranda Al Considerar Que El Reporte Que Hizo El Consejo A Su Regreso De Caracas Había Informado Sobre Su Derrota Sin Especificar La Manera Como Esta Había Ocurrido Solo Miranda Y Los Negociadores Y Algo Otros Miembros Del Ejecutivo Tenían Idea De Lo Pactado A Su Favor Digamos Que Miranda Ya Había Sido Abundantemente Engañado Para Todavía Creer En Alguien Estaba Decepcionado De Sus Paisanos Que Habían Tratado De Derrocarlo Y Asesinarlo Incluso Cuando Salió De Valencia La Paranoia Era Su Estado De Ánimo En Esos Días En Esta Situación Podría Considerarse Normal La Capitulación Algo Que Aparece Muy Extraño Es Que Hubiera Aceptado La Invitación A cenar En La Casa Del Comandante Del Puerto Y Desellado La Insistencia Del Capital Geines Del Banco Zafir Para Zarpar Esa Misma Noche Hay Que Reconocer Que Evidentemente Miranda Estaba Retenido Ya En La Guaira Para Colmar El Malestar De Esa Noche Las Casas Les Informó Que Desde El 26 De Julio Cinco Días Antes Su Bled Le Había Transmitido La Orden Del Precursor De No Permitir Que Ninguna Embarcación Salga Sino Las Que Fuesen Empleadas A Nuestro Servicio Comillas Ahora Estaban Todos Retenidos Por Último Un Argumento Ilógico Por Las Potísimas Razones Expuestas Afirmar Que Bolívar Y Sus Amigos Se Entregaron A Miranda Además De Una Falsedad Histórica Es Un Contrasentido Lógico Bolívar Primero Era Un Militar Retirado Derrotado Perdón No Ostentaba Ninguna Jerarquía Y Como Si Fuera Poco Como Los Que Le Iban Entregar Ya Estaban Todos En Poder De Los Realistas De La Guaira Todos Son Todos Los Jefes Y Oficiales Llegados A Caracas Que Pretendían Evacuarla En Palabras De Las Casas El Comandante De Las Casas Había Dicho Después De Recibir La Orden Esta Vez De Parte De Monteverde Quien Estaba En Caracas Comillas Nadie Se Embarca Y Juntos Correremos La misma Suerte Con Nuestras Familias Es Ilógico Atribuirle A Un Preso El Poder De Entregar A Otro Preso Esta Es Acredita Una Investigación Profundísima Que Llegó Hasta Las Más Íntimas Consecuencias Y Que Aclara Muchísimas Circunstancias Que Mucha Gente Y Muchos Historiadores Estudan De Manera Que Creo Que Es Un Aporte Extraordinario Como Siempre Han Sido Todos Los Suyos A La Historia Al Conocimiento Sobre Todos Esos Dos Inmensos Personajes Que Tuvimos Al Principio De Nuestra Independencia En general Simón Bonívar Y El General Miranda De Manera Que Le agradezco Inmensamente Su Participación Y Esperamos Que En Una Próxima Oportunidad Nos Des Otra Clase Tan Interesante Como La Que Muchísimas Muchísimas Gracias Quiero Invitar A Los Amigos A Ver Quien Quiere Hacer Al Un Muchas Gracias Doctor Miguel Muy Amable Por Sus Palabras A Ver Si Queda Alguno Despierto Que Haga Preguntas O Que Me Contradiga Vamos Vamos a ver Quien Esté Levantando La Mano En El Gentil Armario Bueno Hemos Oído Una Indudable Excelente Conferencia El Tema Por Conocerlo Yo Personalmente Me Atrevo A Calificarlo De Difícil Con Interpretaciones Múltiples De Diferente Índole En la Historia No Solo De Colombia Sino De América Y Del Mundo Si Hay Personajes Difíciles De Interpretar En Estas Condiciones Fueron Precisamente Miranda Y Bolívar Dos Personajes Con Características Similares En Algunas Cosas Y Muy Diferentes En Otras Pero De Todas Maneras Algo Que Es Interesante Inacabado Este Problema Porque Es un Problema Serio Para Nuestra Historia Muy Difícil De Dilucidar En El Fondo Porque Hay Mucho Sentimiento En Todas Estas Interpretaciones De Los Historiadores Y De Quienes Nos Hemos Preocupado Por El Tema De Alguna Manera Yo Escribí Hace Diez Años Un Libro Que Se Llama Francisco De Miranda Precursor De La Independencia Americana En En Trato Los Temas Que Han Sido Tratados Por El Doctor Salazar No Con La Maestría Que Lo Ha Hecho Pero Los Trato Y Los Entiendo Perfectamente Bolívar Y Miranda Inicialmente No Tuvieron Ningún Tipo De Enfrentamiento Ni Enemistad Bolívar Cuando Llegó A Caracas En su Misión Diplomática En 1810 Buscó La Manera De Convencer A Miranda De Que Regresara A Caracas Los Dos Tenían Ideas Clarísimas Con Relación A La Independencia No Eran Las Mismas Ideas Miranda Pensaba En Un Imperio Americano Bolívar Pensaba De Otra Manera En Conseguir La Libertad De Los Países Americanos Pero Tenemos Que Entender Que Esas Circunstancias Que Se Vieron Desarrollando Para Ambos En El Proceso De Una Guerra Como Ocurre En Todas Las Guerras Fueron Difíciles De Manear Muy Difíciles La Desventura De Bolívar Militar Todavía Sin Experiencia Y Sin Conocimientos Fundamentales Con Su Pérdida De Portocabello Y Miranda Con Su Entrega Prácticamente A Monteverde Crearon Circunstancias Inimaginables En El Campo Militar Esas Cosas Son Entendibles Y No Es Que Solo Puedan Ser Entendidas Por Los Militares Los Civiles Las Entienden Muy Bien Ni Doctor Salazar Las Ha Analizado En detalle Y Una Forma Muy Clara Y Virtuosa Digo Yo De Manera Que Es Mucho Lo Que Podría Decirse Pero Yo Quiero Terminar Mis Cortas Palabras Solo En El Reconocimiento Al Trabajo Hecho Por El Doctor Salazar Y Por Lo Importante Que Es El Tema Para La Sociedad Bolivariana Que Está Empeñada En No Dejar Morir Lo Que Muchas Personas Han Dejado De lado Hace Rato Que Es La Importancia De Bolívar Y De La Independencia Americana En La Historia De Colombia De América Y Del Mundo Muchas Gracias Muchas Gracias General Mario Sus Palabras Merecen Un Sincero Reconocimiento Porque Además De Venir De Un Tratadista Como Es Usted Sobre Miranda Conozco Su Libro Y Me Parece Extraordinariamente Bien Trabajado Y Coincido Plenamente En Sus Comentarios Sobre La Difícil Que Es Interpretar Ciertos Aspectos De La Vida De Miranda Por Eso Yo En Esta Conferencia Traté De Esbozar Tres Aspectos Fundamentales Uno Miranda Como Militar Francés Y Militar Europeo Combatiente En Las Guerras De Independencia En Los Estados Unidos Y En Cuba Lo Cual Tiene Méritos Indiscutibles Que Fueron Reconocidos Por El propio Napoleón Con Su Exclusión En El Arco Del Triunfo Lo Otro Que Tampoco Admite Discusión Es El Trabajo Suyo Específicamente Sobre Precursor Miranda Como Precursor Su Trabajo Es Innegable Nadie Puede Decir Que No Hizo Todo Lo Que Tenía Que Hacer Y Más Motivando A Los Líderes Latinoamericanos De La Época Para Independizarse Donde Es Bien Cuestionable La Actitud De Miranda Y Donde Realmente Pienso Yo Que Fracasó Y Terminó Cerrando Mal Su Vida Meritoria Fue Como Caudillo Militar En Venezuela Por eso Su Gran error Consistió En Haber Abandonado Su Campo De Precursor Para Convertirse En Un Militar Activo A Esa Edad Mi Querido General Y usted Lo Sabe Que También Fue Un Combatiente Hay Cosas Mejores Que Hacer Que Salir A Comandar Un Ejército Muchas Gracias Mi General Por Sus Comentarios Gracias Lo dicho Por Usted Es Absolutamente Cierto En Cuanto A Interpretación De Las Últimas Los Últimos Años De Miranda Muchas Gracias Buenas tardes Buenas tardes En primer lugar Pues Felicitar al Doctor José Antonio Salazar Por Su Brillante Intervención El Día De Hoy Bueno Yo Quisiera Hacer Unos Comentarios Y Unas Preguntas Sobre Particular Viendo Que Pues Bueno Yo Veo Que Miranda Y Bolívar Llegan A Un Punto Convergencia Que Eran Pues La Busca La Independencia Tuvieron El Mismo Ideal Un Ideal De Libertad Continental De Pronto El Proyecto Mirandiano Fue Un Poco Más Más Titánico En la medida Que Hablaba De Una República Colombiana Que Iba Desde México Hasta El Río La Plata Desde Nueva España Hasta Río La Plata Que Bolívar Pues En su Acontecer Y en su En su Correr Con el Paso Del Tiempo En sus Campañas De Independencia Las cuales Logró Pues Se dio Cuenta Que Había Más Bien Que Circunscribir Una Confederación De Estados Hispano Americanos Y Esa Confederación Debía Estar Reorganizada Bajo Una Federación De Estados Agrupadas Entre México Centro América Lo Que Conocemos Como Nueva Granada Venezuela Iquito O sea La Gran Colombia Chile El Río La Plata Chile El Río La Plata Exactamente Esa era Como esa Agrupación De Anficionía Que Tenía Pensado Bolívar Ahora Vemos Que Tal Vemos Las Campañas De Miranda Las Primeras Campañas De Coro Fueron Un Poco Utópicas En La Medina Que No Contaba Con El Apoyo Y No Estaban Las Circunstancias Dichas Porque Había Más Que Toda Una Lealtad Hacia La Corona Española Las Campañas De Bolívar Incurren Durante El Desarrollo De Las Guerras Napoleónicas Las Juntas Autónomas El Desconocimiento De Las Juntas Autónomas Por Parte De Las Provincias Americanas Que Reconocían A Las Cortes A La Regencia De Cádiz Entonces Pienso Que A Bolívar Se Le Presentaron Mejores Mejores Momentos Que A Miranda Desde El Punto De Vista Histórico La Pregunta Para El Doctor Es La Siguiente O Bueno Podemos Decir Bueno ¿Por qué Miranda Es lo que no He podido Entender Después De La Victoria De Sus Triunfos En La Victoria De Pantanero Que Algunas Corrientes Teorgráficas Dicen Que La Ganó Monteverde Pero Parece Que Si Lo Ganó Miranda En 1812 ¿Por Qué No Sig Con Esas Campañas Y Por Qué Decide Capitular Ante Sus Ejércitos Duplicados En Número Frente A Los De Monteverde Y Pues Había Había Derrotado A Monteverde Entonces Monteverde No La Tenía Fácil Para Poder Llegar A Caracas Y Miranda Decide Capitular Entonces Esta Parte Es Como Inexplicable Algunos Dicen Que Pues Era Que Él Consideraba Que Los Ejércitos Venezolanos No Estaban Lo Suficientemente Preparados No Sé El Doctor Que Ha Sabido Respecto A Eso Muchas Gracias Eduardo Por Su Por Su Intervención Que La Quiero Separar En Dos Partes Uno El Clarísimo La Clarísima Coincidencia Entre Bolívar Y Miranda Con La Integración Latinoamericana Esto Es Un Viejo Sueño De Integrar A Los Países De Latinoamérica Sueño Que Entre Otras Cosas No Ha Desaparecido Pero Que Está A Punto De Convertirse En Pesadilla A La Hora Que Se Logre Hacerlo En Los Términos En Que Se Está Planteando Ahora Pero Ese Es Un Sueño Que Tuvo Bolívar Con Su Congreso Aficcionico De Panamá Y Miranda Con La Creación Del Continente Colombo Gobernado Desde Panamá Precisamente Por Los Incas En Eso Hay Una Coincidencia Total Lo Segundo La Respuesta Usted Se Miranda Era Un General Como Militar Realmente En América Latina No Pudo Prosperar Porque No Tuvo Un Ejército El Lo Reconoce Espresamente De Que No Pudo Formar Un Ejército Con Estos Alebre Estados Venezolanos El No Confiaba En El Ejército Y Un General Que No Confía En Su Tropa Pues Es Muy Difícil Que Siga Adelante Inclusive Persiguiendo A Derrotado Y Esta Es Una De Las Grandes Críticas Que Le Hacen Precisamente Los Militares Venezolanos A Miranda No Solamente En El Pantanero Sino En Victoria Que Lo De Victoria Fue Peor Porque En Victoria Si Había Una Clarísima Derrota De Montenegro Y Montenegro Simplemente Salió Retirándose Y Miranda También Se Retiró Del Campo Refugiándose En La Ciudad Lo Que Le Dio Una Gran Ventaja Porque Le Permitió Rehacer Tu Tropa Era Un Caso Gravísimo De Falta De Confianza En Su Ejército Lo Llamaba Una Meznada De Bandidos Hay Unos Términos Terribles En La Correspondencia Mirandina Sobre Los Ejércitos De Venezuela Gracias Eduardo Por La Oportunidad Muchas Gracias A Usted Doctor El Trans Mutis Caballero Muchas Gracias Muchas Gracias Con la Venia Del Señor Presidente Permítame Agradecer A Don Gustavo Álvarez Por Haberme Conectado Con Don Antonio Salazar A través De Un Golpe De Una Loca Extraordinario Documento Para Abrir La Conexión De La Historia Que Se Ha Hablado En Latinoamérica Con La La Verdadera Historia Española Que Termina Siendo Lo nuestro Un desarrollo De todo Aquello Pero Para Hacer Una Pregunta Y Aprovechar La ocasión Se Dice Que En Esa Decisión De Miranda Dormir Y No Embarcarse Esa Noche Hubo Una Motivación Llámese Entre Comillas Donde Algún De Alguna Manera Bolívar Extendió Su Capacidad De Cranear Espacios La garantía De Bolívar No No Es Solamente La Espada Al Frente Sino La Estrategia De modo Que Mi Pregunta Es Si Podemos Conocer Un Poco Esa Influencia En Esa Decisión Si Hay Elementos Claros Que Nos Puedan Aceder Que Si Hubo Una Intervención Directa O También Fue Una Coincidencia Que Él Se Quedara Allí Que Fue Donde Se Entregó Donde Lo Capturaron Gracias Franz La Verdad Es Que Su Pregunta Es Muy Interesante Primero Que Todo Muchas Gracias Por Su Presencia Y Espero Verlo En Barichara En La Próxima Visita Que Le Voy a Hacer A Luis Gustavo Camino Para Bucaramanga Pienso Arrimar A Barichara A Disfrutar De Su Bandola Y De Su Amistad Y Espero Verlo Allá Bolívar Realmente Tuvo Muy Poca Influencia Mi Opinión En Lo De La Guaira Primero Era Un Militar Derrotado Su Escaso Prestigio Que Lo Había Adquirido En El Combate De Valencia En La Batalla De Valencia Y Que Fue Reconocido Por El propio Miranda En ese Momento Era Un Militar Derrotado Que Había Perdido Puerto Cabello Y Que Como Él mismo Dice No Se Sentía En Condiciones De Mandar Un Solo Hombre No No Era Bolívar Influyente En ese Momento Razones Tenía Y Poderosísimas Porque Puerto Cabello Se Perdió Pues Obviamente Por El Error Estratégico De Bolívar De Dejar A Los Prisioneros Dentro Del Fuerte Era Un Error Elemental Sino Porque Miranda No Quiso Reaccionar Miranda No Mandó Un Solo Hombre A Puerto Cabello A pesar De Los Pedidos Desesperados De Bolívar Bolívar Quedó Totalmente Frustrado Como Militar A Raíz De Esa Toma Y El Antecedente Que Porque Lo Consideraba Muy Levantisco Y Muy Alborotador Entonces Había Realmente Una Enemistad Entre Bolívar Y Miranda Pero Fuera De Eso No Creo Que Bolívar Hubiera Tenido Mucha Influencia Igual Les Repito No Era Un Militar Importante En ese Momento No Era El Bolívar Que Conocemos Hoy Ese Era Un Momento En Que Estaba Apenas Empezando A Hacer Sus Es Como Militar Muchas Gracias Interesante Alguien Más Quiere Bueno Parece Que No Se Ha Despertado Nadie Más De Todas Maneras Ha Se Hace Una Conferencia Extraordinaria Es Una Oportunidad Maravillosa Nos Ayudas De Una Forma Increíblemente Útil En Revivir Todas Estas Circunstancias Históricas Que Es Lo Que Nosotros Queremos Ir Alimentando Alrededor De La Cultura Grandiosa Del Libertador De Maná Que Muchas Gracias A ti Por Estas Presentaciones Tan Extraordinarias Y Esperamos Poder Contar Contigo En Otras Oportunidades En Muchos De Los Temas Que Dominas Tan Profundamente De Maná Que Si Le Vaya Sin Un Otro Que Quiere Hacer Una Intervención Eduardo Patiño Nuevamente Creo Que Tiene Un Comentario Sí Yo tengo Un comentario Es que Lo que uno Ve Trascender En el Discurrir Histórico Es que Bolívar Se Bolívar Se Forma Técnicamente Cuando Llega Cartagena En 1812 Y Escribe Su Manifiesto Cartagena Donde Hace Su Reflexión Donde Dice Que Fue Lo Que Pasó Por Que Cayó La Primera República Y Recomienda A los No Granadinos No Cometer Los Errores Que Cometió Venezuela Como Por ejemplo Haber Creado Una Confederación Y Pregona La Centralización Del Mando Para Luchar Contra Los Españoles Y Posteriormente Realiza La Famosa Campaña Del Bajo Magdalena Es Ahí Donde Comienza Como Decimos La Leyenda De Simón Bolívar Ahí Es Donde Comienza El Bautismo De Fuego Donde Él Empieza A Comandar Los Ejércitos Es decir Hay Historiadores Que Dicen Yo Soy Historiador También De Carrera Que Bolívar Se Desprende Como Es Paternalismo Que Que Tiene Que Él Impulsar Un Proceso Que Él Debía Liderar Aunque Sabemos Que Bolívar Varias Veces Tuvo Problemas Del Mando Especialmente En 1817 Con Los Caudillos De Venezuela Pero Él Muchas Veces Dijo Que Si Era El caso Él Entregaba El Mando Pero Debía Haber Un Mando Unificado Siempre Abogó Por Eso Entonces Bolívar Madura Desde Mi Punto de Vista En Cartagena Cuando Empieza El Manifiesto De Cartagena Y Aún Más En 1815 Con La Carta Jamaica Cuando Está En Su Exilio En Jamaica Ahí Si Hay Una Maduración Mucho Más Profunda Desde El Punto De Vista Político Ideológico Y También Social Porque Él Comprende La Dimensión Social De La Guerra Especialmente En La Expedición De Los Cayos Cuando Llega A Okumar Y Carupano Y Se acuerda Que A la Guerra Hay que Darle Un Sentido Social Y Busca Reclutar A Los Pardos Y A Los Esclavos Buscando 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 Promesa Del Presidente Petión De Liberar A Los Esclavos Y Por eso En Sus Campañas Pues Él Decretaba La Liberación Y La Abolición De La Esclavitud Y La Promesa De Darles Una Vida Mejor A Aquellos Estamentos Inferiores De La Población Colonial De La Época Si Se Vinculaban A La Guerra De Independencia Entonces Yo veo Un Bolívar Que Todavía Como dice El Doctor Era un Bolívar Que Todavía Era Un Bolívar Subordinado Que Todavía No Tenía Un Don De Mando A A pesar De Que Era Teniente Coronel En La Época Durante La Primera República Pero Pues Él Empieza A Tener Un Mando Fuerte Y Y Un Mando Ya Es En 1812 Pero Acordémonos Que También Tiene Que Eso De Ser Al General Labatut Que Le Dice Que No Se Alejara Del Banco Y El Bolívar Lo Que Hace Es Crear Una Campaña Por Todo el Bajo Magdalena Para Poder Llegar A Su Amada Venezuela Y Lograr Caracas Lo Lo Logra El 7 Agosto De 1813 Me Muchas Gracias Eduardo Se Le Nota Que Usted Es Un Profesional Historiador Tiene Una Visión Muy Clara Del Problema Y Ha Resumido Muy Bien El Concepto Bolívar En El Momento De La Guaira Estar En El Capullo Por Más De Que Fue Un Teniente Coronel Que Era Un Título Más De Papel Que Cualquier Otra Cosa Era Un Militar En Capullo Su Prestigio Realmente Se Crece Cuando Logra Entrar A Caracas Triunfador Después De La Campaña Del Magdalena Y Después De Lo Gracias Ambos Han Estado Muy Brillantes Les Agradezco Muy Profundamente El Que Hayan Estado Presentes En Esta Conferencia Tan Importante Tan Iluminante Como La Que Nos Ha Dado El Doctor Antonio Salazar A Quien Le Agradecemos Muy Profundamente Su Cooperación Y Un De Que Del Futuro Nos Sigue Iluminando Con Sus Magníficas Intervenciones Con Esto Les Deseamos Una Muy Buena Noche Muy Bien Doctor Miguel Pues Muchísimas Gracias Y Siempre A Sus Ordenes Y A La Orden De Todos Mis Amigos Historiadores Es Un Honor Realmente Participar En Estos Foros Y Participar Con Una Audiencia Tan Selecta Y Tan Amable Y Tan Atenta Muchísimas Gracias A Usted Por La Invitación